El eco de la lluvia El destello de analgésica, caricia Y es que comienza el día y tu sonrisa me recuerda Que estoy pensando en ti Eres como la dieta Que desean los poetas El marco de mi sueño El huracán de mi alegría Eres la brisa suave que acaricia Mi nostalgia Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Como un misterio más allá de aquí Estoy pensando en ti Tantos motivos para amarte más Estoy pensando en ti Pensando en ti El viento enamorado De tu confusa cabellera Disimula los celos Por la noche Que me espera Que me espera Y al ocaso del día Cuando te abrazo en silencio Estoy pensando en ti 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 No